Ok, les quiero enseñar esta acción y esta es una de las estrategias que también van a aprender en el course, múltiples strategies, miren ese volumen incremento, mega volume, eso nos deja saber que alguien grande y ocurrió arriba del 50 promedio móvil, eso nos dice que alguien grande entró, ahora el error de muchos es que entran después de ese volume spike. Nosotros esperamos aquí, miren como tocó el 50 y está cerrando arriba del 50 con una vela toro, así que está dando bonita entrada, así que este lo vamos a jugar al Sista, ok, y te vamos a enseñar exactamente como encontrar estas señales, lo mismo hicimos con Virna, miren aquí MRNA, volume spike, vino, tocó y ya nos cerró en ganancias. Así que este fue casi 200% en días, esta fue la vela que entramos y 1, 2, 3 días duplicamos ahí en ese trade, así que tenemos varios con esa señal ahora y van a aprender como encontrar y solo seguir este strategy siguiendo lo que llamamos los whales, las grandes traders en Wall Street. Y este también me gusta, está saliendo de este patrón lateral aquí, esto es lo que se llama un bonito banderín, ok, así que tenemos un trade de alta probabilidad de éxito aquí, así que en este, como podemos aprovechar esto, vamos a jugar un call. Así que solo entrarías a su platform, pones el símbolo aquí, ok, vamos a jugar el de marzo 20 y estamos jugando el 450, quiere decir que pensamos que va a superar 450 ahí, 150, perdón, ahí cuesta 450 cada contract y aquí ponen cuántos contracts dependiendo cuánto dinero, por ejemplo si ponen 10 contracts serían 5000, estamos anticipando mínimo un 100%, obviamente la meta de tomar ganancias va a ser cuando supere este alto, así que estamos buscando este move por un centavo, así que tienes exacto entradas y salidas y solo pones send este order, así que este es un ejemplo de una de las estrategias, ahí estoy arriesgando 4000, para ganar 4000, obviamente todo es un risk, pero estás tomando trades con alta probabilidad y ahí tenemos varios otros que están cumpliendo la misma strategy, me gusta bastante con este volume, Spike es una de las que van a aprender en nuestro course, así que si quieren aprovechar, antes que suba el price increase, estamos agregando, antes solo hacíamos un masterclass al mes y todo esto lo puedes ver en línea desde cualquier parte del mundo, puedes estar en Europa, en Texas, en New York, y lo hacemos en vivo en diferentes países y todos los transmitimos en línea, para nuestros members, así que vayan a Aprenda a Bolsa, inscríbanse hoy, hasta la última semana antes que sube el price, obviamente con un incremento de masterclass para subir el master y reciben todas las herramientas que necesitan, así que pueden ir a AprendaBolsa.com y aprovechar antes que suba el price, y ganen con ese trade, solo con Bitna, VTVT, que lo habíamos dado en un intro, que tenía la compra directiva, como un trade, casi que pueden pagar la locación, así que éxitos, ganen ahí con WHR, me gusta bastante este setup, creo que vamos a ver movida fuerte a la alza en los próximos días, éxitos y nos vemos.